La Tierra Mi chapeteada La única dueña De mi amor Tan bonita Mi chaparrita Cuando se va al templo A rezar Todos lo dicen La virgencita La de los labios de coral Que lindas Las mañanas cuando sale El sol Así son las salteñas de su alrededor Alegres y bonitas Todo el tiempo están Las lindas salteñitas De Tefá y Tudán